Palabras del señor Presidente de la República, Ollantumal Atazo. Bueno, ante todo, saludarlos con mucho cariño a esta Cámara de Comercio peruano-chilena en la cual estamos trabajando de manera armoniosa, juntos, y que ahora vienen ustedes y mañana van a ir nuestros empresarios a visitarlos y podamos trabajar en un clima de generación de confianza. Y creo que ahí, como gobiernos, tanto el Presidente Piñera y el que habla, nos corresponde también trabajar ese tema de generar confianza a través de una estabilidad macroeconómica, a través de un manejo responsable de lo que es la independencia de los poderes, del Estado, un marco jurídico, reglas de juego, que sean creíbles y predecibles. Sabemos que hoy día las inversiones, tanto chilenas como peruanas, son muy importantes y el intercambio comercial ha crecido enormemente. Ahora hay el flujo comercial que tenemos, supera largamente los 20 mil millones de dólares, y hay espacio para más, hay espacio para más. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es tomar las cosas con tranquilidad. En el caso del fallo de la Haya, como lo han mencionado, hay que tomarlo con calma, porque vamos a ganar, vamos a dar un paso importante en el proceso de integración, en el proceso de paz, que es lo que queremos todos para seguir trabajando y generando empleo, generando desarrollo, generando oportunidades para que otros jóvenes emprendedores puedan seguir esta ruta del desarrollo. Estamos demostrando ahora que los empresarios chilenos y los empresarios peruanos nos hemos puesto los pantalones largos y estamos entrando a muchos mercados en el mundo de una manera muy importante y demostrándole al mundo que en América Latina hay países que quieren alcanzar el nivel de país desarrollado. Y para eso tenemos que hacer el esfuerzo juntos, ya que hoy día los capitales no solamente los acumulan los estados, sino las grandes corporaciones. Entonces, esos capitales tienen que invertirse en algún sitio del planeta y los planetas son países. Y por lo tanto tiene que haber una buena relación entre los estados, los gobiernos que representan a los países y las corporaciones que tienen capitales. De tal manera que todo esto sea en beneficio de nuestra comunidad, en beneficio de mejorar las condiciones de vida, de desarrollo, particularmente los que menos tienen. Por eso es que creo que espacios como la Alianza del Pacífico es un espacio interesante e importante, donde somos tanto Chile como Perú, somos países fundadores, socios fundadores de esta alianza, y en la cual viene despertando la atención del mundo entero. Japón ha solicitado ser país observador, Estados Unidos también, Canadá, España, Portugal. Tenemos una gran expectativa de esta Alianza del Pacífico, que yo a veces comento con el presidente Piñera que nosotros, a diferencia del Acuerdo Transpacífico, decidimos, antes de abrir la Alianza, decidimos avanzar. Y hemos ido avanzando de manera interesante. Obviamente hay algunos problemas, pero seguimos avanzando. Y esto, una vez que lleguemos a un nivel óptimo, se abre la Alianza para que entren nuevos socios. En el Acuerdo Transpacífico, primero se abrió el acuerdo, se incluyó un conjunto de países, pero ahora avanzar es más difícil porque tiene que hacerse en base a consensos. Entonces, creo que al final los hechos nos demuestran que tuvimos la razón y hemos ido avanzando de tal manera de generar mayor expectativa y poner en valor un acuerdo como es la Alianza del Pacífico, que nos permite como países miembros del Foro APEC, consolidarnos frente a otros bloques del Foro APEC que está en el Asia. Y a nivel regional está aglutinando a países que, Dios mediante, vamos manteniendo un crecimiento sostenido en nuestra economía, países que van liderando el crecimiento económico en América Latina y economías muy similares. Esto nos está ayudando bastante, además de que hoy día el esfuerzo, en el caso de los empresarios nacionales, ha logrado hoy día, junto con su gobierno, que nos den un upgrade en lo que es las calificadoras de riesgo, que es importante para tener una mejor imagen internacional. Y hay datos así, me daban un dato de que el principal destino del turismo de Chile probablemente es el Perú. Entonces, eso es importante porque creo que nos estamos integrando más. Yo creo que tenemos que ponerle, además de la relación comercial, una especial atención de los gobiernos tanto de Perú y de Chile en lo que es la consolidación de estos espacios, porque somos vecinos y tenemos siempre que llevar una buena vecindad y tenemos que ayudarnos. Hoy día creo que necesitamos ir juntos de la mano a caminar este camino que es el desarrollo, que es un camino muy difícil, surgirán una serie de problemas y tenemos que ayudarnos, tenemos que darnos la mano para poder ir juntos. Creo que pensar que uno solo puede llegar y el resto no va a llegar es un error. Tenemos que trabajar juntos generando mercados importantes, convirtiéndonos en un espacio de oportunidades para inversiones foráneas que vengan también a nuestros mercados, invirtiendo en lo que es la educación, la capacitación, para tener el recurso humano competente, recurso humano que podamos también darles mayores responsabilidades. Creo que hoy día es una tarea muy importante para ambos gobiernos, invertir en el recurso humano, no solamente en los recursos naturales, sino en el recurso humano, que al final es el que va a manejar y administrar los recursos naturales. Cada día las redes comerciales son complejas y por eso necesitamos una educación de calidad. Y en eso estamos haciendo, estamos trabajando juntos, intercambiando experiencias de cómo viene haciendo el gobierno de Chile para promover profesionales de talla internacional y lo mismo queremos hacer nosotros. En lo único que tal vez no les desearía muchas suertes para el Mundial de Fútbol de Brasil 2014, porque todavía estamos peleando la clasificación. Así que vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero lo demás creo que tenemos que ir juntos. Hoy día hemos logrado también un comercio muy importante en las zonas fronterizas. Y eso ayuda a que la agenda del Perú y de Chile vaya más allá de temas de seguridad y vayamos a los temas que realmente nos van a dar réditos, que es el tema del comercio, el tema de cómo nos hermanamos más, el tema de cómo y podemos intercambiar experiencias para ayudar al desarrollo de nuestros pueblos, que es al final los que nos van a calificar, así como las calificadoras de riesgo nos califican desde afuera, desde adentro de nuestros pueblos. Y esa es la responsabilidad fundamental que tenemos. Entonces, ellos están demandando que trabajemos juntos y creo que eso es lo que hay que hacer. Una muestra de ese trabajo juntos, el que están haciendo ustedes, que se plasme en un documento y que se tiene que seguir avanzando de tal manera de poder institucionalizar este espacio de empresarios, de cámaras de comercio y que nos permita también en eso ir avanzando. Estamos, hemos integrado la bolsa de valores, en el programa Mila, y son temas que antes, hace 10 años, ni se hubiera pensado. Entonces, yo creo que necesitamos todavía, hoy día, pensar qué cosas es lo que tenemos que hacer hoy día para que sigamos avanzando. Yo les agradezco bastante esta visita y creo que esto nos pone en el compromiso también de retribuir la visita y estoy seguro que también para el Gobierno de Chile la visita de ustedes va a ser importante. Muchas gracias. Y ahora viajan, ahorita. Eso cree. Muchas gracias. No, encantado. Estamos con mucho, con una voluntad política de seguir trabajando, integrando lo que es el comercio bilateral, que es hoy día una herramienta importante para salir al desarrollo. Más aún cuando estamos en épocas de crisis en el mundo, digamos que estamos mostrando ahora la solidez de nuestras economías, que lo que se discute no es si crecemos o que crecemos, sino cuánto vamos a crecer. Eso es lo que estamos discutiendo y tratando de crecer lo máximo. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Se agradece la presencia de la distinguida concurrencia. Palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien ha recibido esta tarde a los representantes de las cámaras de comercio de Chile y de Perú. Aquí en el Salón Tupac Amaru de Palacio de Gobierno se ha suscrito una declaración conjunta en la que se establece el fortalecimiento de las relaciones comerciales y las inversiones tanto de Perú en Chile como de Chile en nuestro país. Esta cita se va a replicar en Chile el 9 de septiembre cuando los representantes de la Cámara de Comercio de Lima visiten ese país. Se ha mencionado además que se va a trabajar por el crecimiento y el desarrollo de ambas naciones y han invocado a esperar con calma el próximo fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La Corte Internacional de Justicia de La Haya La Corte Internacional de Justicia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya